1. Meditación, momento oportuno, ten paciencia, relax, ve concentrado como un zumo, otros grabarán con prisa, subemos rápida, tú no, esa rápida evita con vista de axo, dedicación, análisis, vocación, estudia los factores antes de la acción, rechaza la repetición, absorbe música distinta, finta a los puristas de la fundación, 3. Matemáticas, teórica y práctica, amor, arte y líricas galácticas, haz la cuenta desde el 10 hasta el 1, no creo en Dios, avísame si ves alguno, matemáticas, teórica y práctica, amor, arte y líricas galácticas, haz la cuenta desde el 10 hasta el 1, no creo en Dios, avísame si ves alguno. ¡Gracias!